Dice, por fe, Raab, la ramera, no apareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Quiero que cierres tus ojos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir este mensaje que viene directamente del cielo para cada uno de nosotros. ¿Qué historia de amor más hermosa es esta? Y hoy viene el día de los enamorados, te queremos saludar a ti, te queremos abrazar a ti, te queremos decir que eres el amor de nuestra vida, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta fidelidad. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a hablar acerca de esta mujer llamada Raab. Yo acabo de leer Hebreos 11. En Hebreos 11 nos muestra la galería de la fe. Es como la alfombra roja de la Biblia. Está lo mejor de lo mejor en el capítulo 11 de Hebreos. Está David, está Abraham, está Gedeón. Y hay solamente dos mujeres. Si bien es cierto, también habla de muchas mujeres, dice muchas mujeres creyeron, muchos padecieron, habla en general. Pero si vamos a aquellas personas que se nombran, solamente hay dos mujeres en esta lista. Una es Sara, la matriarca, la esposa de Abraham, donde comienza todo. Y la otra es Raab. Sí, y como lo dice en hebreo, Raab, una ramera. ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde aparece esta mujer? En el libro de Josué, capítulo 2, relata la Biblia la historia de cuando el pueblo de Israel va a conquistar Jericó. Este, esta ciudad que estaba situada entre muros para protegerla. Y dice la Biblia que Josué envía dos espías a ver cómo anda, a ver cuál es el sentimiento que hay en Jericó con respecto al pueblo de Israel. Y dice que van y se van a la casa de Raab. Se van al barrio rojo de la ciudad. Esta casa está ubicada en el muro. Y dice que pasan ahí y comienza a funcionar el servicio de inteligencia de Jericó. Y le llega la información al rey. Mira, hay dos extranjeros, hay dos hebreos que están en la casa de Raab. Él envía a sus mejores hombres para poder capturar a estos espías enviados por Josué. Y dice la Biblia que la mujer sale. Raab sale, se enfrenta a ellos y le dice. Ellos estuvieron aquí, ocupa toda su capacidad de actuación, pero se fueron. Vayan, quizás los alcancen. Entonces logra salvar la vida de los espías. Y por otro lado, ella le da un pronóstico alentador. Le dicen, ¿sabes qué? La verdad es que aquí en Jericó todos conocemos esta... Todos hemos visto el poder de su dios. Por lo tanto, creemos que ustedes nos van a invadir. Les dio un buen pronóstico. Ella creyó en Dios. Ella creyó en el pueblo de Dios. Creyó en el poder de Dios. Ahora, eso es a grandes rasgos. Dios, la historia de Raab los salva. Y después de salvarlos, les dice, pero yo les pido algo. Cuando ustedes invadan la ciudad, por favor líbrenme a mí y a toda mi familia. Ellos hacen un juramento. Le dice, así va a ser. Y cuando conquista, en el capítulo 6 de Josué, cuando conquistan la tierra de Jericó, todos perecieron. Todos fueron muertos. Pero ¿quién se salva? Raab y su familia. Es aquí donde aparece la historia de Raab. Ahora, quiero leer Josué capítulo 2, versículo 11. Y acabo de contextualizar la historia para que usted entienda de qué mujer estamos hablando. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ella hablándole a los espías. Ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de arriba de los cielos y de abajo de la tierra. O sea, ella creyó en Dios. Vino esta noticia que ustedes vienen y creemos en Dios. Dios es Dios de arriba del cielo, pero también es Dios de abajo de la tierra, dice ella. Ella cree. Ahora, ¿por qué esta mujer aparece en la galería de la fe? Porque la palabra dice, por la fe, Raab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, dice Hebreos 11, versículo 31. ¿Por qué aparece en la galería de la fe? Porque ella, sin duda alguna, es una pieza relevante en una de las conquistas más importantes del pueblo de Israel, que es la conquista de Jericó. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Cuando uno, como predicador, cuando tiene que preparar un sermón, a mí lo que más me cuesta es poder identificar la palabra. Una vez que Dios ya me indica de qué parte poder hablar, empezamos a tomar cuáles son los requisitos y empezamos a buscar los secretos. ¿Por qué tal persona tuvo tal resultado? Yo comencé a buscar los requisitos de Raab y sí, y hay muchas características que vamos a mencionar más adelante, porque ella cuida a los espías, los esconde, da un buen pronóstico, es una mujer de fe, es una mujer que ve un buen pronóstico. Pero en la galería de la fe aparece David, que por ejemplo, que David mató a Goliat. Aparece Noé, que construyó un arca. Abraham, que es el patriarca. Moisés, que abrió el Mar Rojo. Pero Raab recibió a los espías, los escondió, arriesgó su vida, claramente. Ella arriesgó su vida, sin duda alguna, pero no fue una gran hazaña. ¿Cuál fue, cuál es el mayor y principal requisito de esta mujer? Y lo dice Hebreo, por la fe. Esta mujer tuvo fe, esta mujer creyó. Entonces, al principio me costó poder entender esto, porque estamos acostumbrados a que se nos destaque por un gran logro, así como David, así como Moisés, así como Noé. Pero ella los tomó en su casa, los escondió. después me imagino que engañó de muy buena manera a este grupo de hombres que venía de parte del rey de Jericó. Negoció bien también, porque después le dijo, ok, yo los ayudé, pero ustedes ayúdenme a mí. Pero creo que no es algo tan difícil, como diría un amigo por ahí, muy poquito. quizás no tiene tanto requisito aparentemente, pero ¿saben qué? Cuando hay un hombre y una mujer que tienen la capacidad de creer, y esto, iglesia, nosotros lo tenemos que aprender, esto se trata de Dios, esto se trata de su poder, esto se trata de su gracia, no se trata tan solo de lo que nosotros hemos hecho. Vamos a hablar más adelante que la fe trae como resultado obra, si no es muerte en sí misma, dice la Biblia. Pero sin duda alguna, esto se trata más que tratarse de una mujer, se trata del amor de Dios, se trata de la misericordia del Señor. Y de repente pensamos que tenemos que tener tantos requisitos para que Dios nos use, porque sí, Dios utilizó a Rab, fue una pieza clave en la conquista de Jericó. O sea, la cuña es fuerte, ¿Dios utilizó a una prostituta? ¿Sí? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo fe? Ya, pero tiene que haber algo más. Tuvo fe, creyó, tuvo la capacidad de creer, a pesar, a pesar del lugar donde estaba, a pesar de la condición moral, laboral que ella tenía, ella creyó. Y hay muchos de nosotros que hoy día pensamos que Dios no nos puede usar, pensamos que Dios no puede hacer cosas grandes con nosotros porque nos hemos equivocado, no una, sino que varias veces. Pensamos que el propósito de Dios se paró, se frenó por todo lo que ha pasado hacia atrás, pero la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy día yo quiero que tú puedas entender que el amor de Dios es suficiente para darte una nueva oportunidad. ¿Cuál es el requisito? Cree. Pero tengo que tener algún curso, tengo que tener un testimonio, cree. Y yo sé que hay muchas personas que no les va a gustar este mensaje porque van a decir, pero ahí, ¿cómo estás hablando? Que el requisito, hay cosas que tenemos que poner en nuestra vida y lo vamos a ver más adelante en esta historia, pero el requisito principal, ¿cuál es? Creer. Creer que Dios lo puede hacer, creer que para Dios no hay nada imposible, creer que Dios me puede sacar de la condición en la cual estoy. Entonces, yo quiero que hoy día tú te puedas llenar de expectativa. Yo no sé en el lugar donde estás, yo no sé qué es lo que has hecho, yo no sé en qué lugar vives y piensas que quizás nunca vas a poder salir de ese lugar, quizás nunca vas a poder tener una mejor condición laboral, quizás siempre vas a tener que vivir denigrándote, pero si tienes la capacidad de creer, si tienes la capacidad de confiar en un Dios que todo lo puede, en un Dios que está lleno de amor. Cuando hablamos de religión, inmediatamente pensamos en reglas, en juicio, pero aquí te estoy hablando de un Dios que utilizó en su plan a una prostituta. Y hasta a mí me da como cosa decirlo aquí en la radio. Pero si la Biblia lo dejó registrado, ¿por qué no lo vamos a decir? Dios es un Dios de oportunidades. Imagínense, en la Galería de la Fe, en esta alfombra roja del Evangelio, está Raab. Si lo llevamos al día de hoy, imagínense una gráfica de una conferencia cristiana y está el pastor tanto, el apóstol tal, el profeta fulano. Y aparte también en la foto está Raab, la ex prostituta. ¿Usted iría a esa conferencia? Y sé que el ejemplo es burdo, pero quiero que me entienda. Dios no tiene problema en transformar tu vida. No hay un requisito. No, no, es que Dios puede restaurar a los hombres que son buenos, pero los que son malos no. Dios puede restaurar a una mujer que quizás sí, ha mentido un par de veces, pero Dios no puede restaurar a una prostituta. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que para Dios nada es imposible y que Él puede hacer nuevas todas todas las cosas. Ella dice una palabra oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en nombre alguno a causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios ella le dice a los espías porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. Ella creyó en Dios a pesar de no ser hebrea a pesar de no ser parte del pueblo de Dios no se congregaba no iba a la iglesia no estaba en un grupo de conexión no había hecho el discipulado pero ella declaró una palabra y dijo tú Dios vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. Lo que ella entiende es que Dios no solamente está en lo celestial en lo santo sino que Dios también está en tus peores debilidades. ahora esta palabra yo la busqué Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra y me encuentro con que en Deuteronomio 439 Moisés dice aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra y no hay otro o sea ¿quién le enseñó si no era hebrea? ¿quién le enseñó a Raab esta palabra? ¿quién se la enseñó? y muchas veces hay cosas que aparentemente no vamos a tener explicación pero es Dios hablando a tu corazón y no te lo enseñaron en el instituto bíblico y no te lo enseñaron en la iglesia pero hay cosas que están en tu corazón y que Dios te las reveló esta mujer no solamente cree sino que también declaró una palabra quizás no se dio cuenta lo que dijo pero ella declaró una palabra yo no sé cuántos hoy días comienzan a declarar una palabra no sé cuál es la condición en la que estás pero hoy día es tiempo de comenzar a declarar una palabra y decir Dios va a transformar mi vida Dios no solamente es Dios de arriba en el cielo Dios no solamente está en el templo adorando cuando cantamos cuando la banda toca sino que también Dios está en el lugar del pecado y no estoy diciendo que Dios avala el pecado por favor no me malinterprete lo que sí estoy diciendo que Dios no le asusta el pecado si nosotros tuviéramos que reclutar alguna persona para algún cargo sería difícil que reclutáramos a una mujer con este oficio pero Dios la tomó Dios la escogió y no solamente la escogió la utilizó sino que la pone en la galería de la fe Santiago 2 25 dice así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obra es muerta y eso es verdad no solamente podemos quedarnos en creencia no solamente podemos quedarnos en un pensamiento sino que tenemos que creer y actuar ok creo en Dios creo que Él viene y creo que Jericó no se salva reconozco que es Dios de arriba a los cielos y de abajo a la tierra declaré una palabra pero esa palabra también me llevó a poder actuar no me quedé solamente en una palabra no me quedé solamente en un cántico no me quedé solamente en un lindo posteo en mi Instagram sino que actué arriesgué mi vida y sin duda alguna esta mujer puso en riesgo su vida ocupó todas sus cualidades porque es una mujer que tenía mucha información y ella les dice no aquí están todos muertos de miedo conocen la fama que tiene tu Dios conocemos que es un Dios poderoso conocemos que van a venir y vamos a perecer y el gobierno de Jericó el rey envía y ella se fue en contra del gobierno se fue en contra del pensamiento actual de la sociedad por defender al pueblo de Dios por ser parte de la estrategia que Dios estaba haciendo en ese tiempo para poder conquistar Jericó ahora cuál es el resultado cuál es el resultado de poder de poder ver esto cuál es el resultado de poder creer de poder entender que el requisito principal es la fe hoy me encantaría decirle no es que lo que pasa es que Raab tuvo toda la noche orando pero no estaba toda la noche orando al contrario estaba trabajando me encantaría decirle no es que Raab en el secreto hacía sacrificios pero no hacía sacrificios me encantaría contar alguna hazaña y sin duda ella al proteger a los espías arriega su vida y lo entendemos pero no mató un gigante no hizo un arca no abrió el mar pero pero Dios la destaca pero Dios creyó en ella pero Dios la honra porque fue una mujer que creyó que Dios podía transformar su vida y mira lo que ocurre ella les dice muchachos ok yo los cubrí yo los guardé yo los protegí pero pero necesito que cuando invadan cuiden a mi familia y mira lo que pasa en Josué capítulo 6 versículo 21 y destruyeron a filo de espada todo en la ciudad todo lo que en la ciudad había hombres y mujeres jóvenes y viejos hasta los bueyes las ovejas y los asnos más Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra entrate en casa de la mujer ramera haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuese suyo como jurasteis y los espías entraron y sacaron a Raab a su padre a su madre a sus hermanos y todo lo que era suyo y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel a ver iglesia gracias a lo que Raab hace gracias a esta protección que les brindó a los espías gracias a que desvió a los hombres que venían de parte del rey de Jericó ella salvó a toda su familia y cuando hay hay hombres y mujeres que tienen la capacidad de creer a pesar del pecado a pesar de lo que pasó a pesar de su vida antigua tienen la capacidad de creer ellos y ellas se transforman en una bendición para su familia me imagino que el papá de Raab la mamá de Raab se avergonzaron de ella por mucho tiempo porque no es lindo decir a qué se dedica tu hija cuando es una prostituta que trabaja en el muro de la ciudad no es bonito quizás cuántos años ellos vivieron avergonzados de su hija pero esa hija que un día fue una vergüenza para ellos hoy día se transformó en su mayor bendición Dios los salva a través de esa hija y yo no sé cuántos padres me están escuchando hoy día que ya incluso perdieron ellos la fe en sus hijos pero yo te quiero decir que Dios tiene el poder suficiente y que ese hijo que un día te hizo llorar que un día causó mucho dolor en tu corazón ese hijo esa hija se transformará en una bendición para ti la salvación que Dios te va a dar va a venir por ella va a venir por él de vergüenza se transformó en el orgullo de la familia el papá después ya no ya no la negaba ella es mi hija es Raab me salvó todos perecieron todos murieron en Jericó pero gracias a la fe de mi hija gracias a la conducta de mi hija gracias a lo que ella hizo hoy día puedo estar vivo mi esposa está viva mis hijos están vivos porque salvó a su padre a su madre a sus hermanos y todo lo que tenía gracias a esa mujer que un día fue una vergüenza gracias a esa mujer que un día causó dolor en mi corazón hoy día estoy vivo y quiero ser enfático en esto porque creo en un Dios que transforma vidas creo en un Dios que puede revertir una historia de un momento a otro y quizás nuestra mente religiosa no alcanza a comprender esto y cuando digo nuestra mente porque me incluyo nos cuesta decir pero como pero esta mujer se transformó en una bendición en una bendición para su vida y no quedó ahí porque porque no siguió practicando la prostitución hay una transformación y esto quiero que lo entendamos hay cosas que no pueden seguir igual en nuestra vida Dios nos bendice Dios nos cambia Dios nos da oportunidad no para seguir igual ella tiene una transformación y esta mujer me da pena decirlo Cristian prostituta de Jericó Luis me da vergüenza decirlo esta mujer se casó con un hombre llamado Salmón Salmón es hijo de Nazón Nazón es un jefe es un príncipe de la tribu de Judá Israel tenía doce tribus una de ellas tenía un jefe llamado Nazón era un hombre relevante era un hombre importante su hijo Salmón miró a Raab se puso medio congrio parece Salmón algo le pasó se puso medio pejerrey se enamora de Raab la ex prostituta no se rían muchachos me desconcentro Salmón se casa con Raab y la vida de Raab es transformada de ser una prostituta llegó a estar en una familia importante del pueblo de Israel de vivir en el muro pasó a vivir en el barrio alto en el sector oriente quizás se compró una casa en Cachagua no lo sabemos entonces ¿por qué quiero ser y te pongo esto de ejemplo para que podamos entender la transformación de esta mujer no siguió prostituyéndose se transformó en una princesa se transformó en una princesa se casó con Salmón hijo de Nazón y no queda solamente ahí ellos tienen un hijo llamado Vos y miren lo que dice Ruth capítulo 2 versículo 1 tenía Noemí una pariente de su marido hombre rico de la familia de Elimelech el cual se llamaba Vos ¿cómo se llamaba? Vos y cuál era su característica que era rico o sea entendamos esto una mujer que tiene que recurrir a la prostitución a vender su cuerpo para poder vivir hoy día tiene un hijo que es millonario que tiene campos que tiene fundos quizá esta historia y tener un hijo millonario quizá esto es para para una mujer de distinta crianza no una mujer de un buen apellido no sé eso es normal si una mujer nace en una buena familia esa mujer va a nacer con una mentalidad que ella va a tener una buena vida que ella va a ser una mujer importante en algún momento por los contactos que tiene en su familia por los recursos que maneja por la educación que recibió pero Rahab a pesar de su condición ella creyó que Dios podría salvarla ella entendió que todos iban a perecer pero ella entendió que Dios podía transformar su vida se casó con Salmón su hijo se llamaba Vos Vos tiene un hijo que se llamaba Obed Obed tiene otro hijo que se llamaba Isaí Isaí tiene un hijo que se llamaba David que entiendo que fue rey de Israel entonces miren lo que ocurre cuando Dios interviene en la vida de una persona yo no sé cuántas personas hoy día me están escuchando y que dicen yo necesito que Dios intervenga en mi vida yo necesito que Dios transforme mi vida yo necesito que Dios venga perdone mis pecados me dé una nueva oportunidad no quiero más estar viviendo en el muro de la ciudad no quiero más estar dedicándome al pecado yo necesito un cambio y la sociedad no ha dado el cambio mi familia ya perdió la fe en mí el gobierno no me puede ayudar mis amigos mis redes se me acabaron pero hay un Dios hay un Dios que no se ha olvidado de ti hay un Dios que necesita una mujer que necesita un hombre como tú que necesita que tenga un requisito cursos bíblicos no venir de una familia cristiana no un hombre y una mujer que esté dispuesto a creer que tenga fe que tenga fe en Dios ahora hay algo que hay una duda que yo tengo porque dice Hebreos 11 31 dice por fe rap la ramera no apareció juntamente con lo desobediente ¿por qué no? ¿por qué en Hebreos 11 no queda registrado por fe rap no pereció con lo desobediente? ¿por qué dejar registrado su antigua profesión? ¿por qué dar ese detalle? ¿por qué no decir rap la esposa de Salmón? la madre de vos ¿por qué decir rap la ramera? señor ¿por qué? ¿por qué está ese registro? porque Dios no tiene problema en transformar tu vida no tiene problema con tu origen Dios es Dios de tus victorias pero también Dios es Dios de tus derrotas y yo hoy día más que nunca creo que es necesario mostrar un evangelio natural amigable por mucho tiempo hemos mostrado un evangelio de gente perfecta con familias perfectas casi puritanas aborreciendo todo lo malo cuando Dios no tiene problema en usar a una mujer así no la deja así para toda la vida ella tiene una transformación de prostituta se transformó en una princesa pero el registro está porque no nos podemos olvidar de donde Dios nos sacó y si la Biblia dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús pero no dice que te olvides de todas las cosas recuerda de donde Dios te sacó recuerda todo lo que Dios ha hecho en favor de tu vida en favor de tu casa Dios es Dios de tus alegrías de tus mejores días pero Dios también es Dios de tus penas porque y esto no tiene que ver con que Dios acepta el pecado para nada pero Dios si te acepta a ti Dios si te ama a ti Dios si tiene misericordia de ti y en este día del amor que mejor que poder saludar a nuestro Dios porque el creyó en nosotros cuando nadie creía porque el puso sus ojos en nosotros cuando éramos menospreciados menospreciadas el creyó en nosotros el creyó en ti y hoy día tienes una linda familia y hoy día estás en una buena posición incluso sirves en la iglesia y se nos olvida de donde Dios nos sacó y se nos olvida la obra que Dios hizo con nosotros Dios es Dios del fuerte pero también es Dios del débil es Dios del bendecido pero también es Dios del pobre es Dios del éxito pero también es Dios del cabranto la Biblia detalla que fue una prostituta para que tú y yo hoy sepamos que Él transforma vidas que Él hace nuevas todas las cosas y quizás para nuestra mentalidad es diferente es duro entender esto pero Dios transformó lo que era la debilidad de una mujer en una fortaleza porque ella le da ese informe a los espías escucha mi iglesia porque ella le da ese informe a los espías porque le dice aquí están todos muertos de miedo porque quizás su profesión el oficio no sé si decir profesión pero el oficio a la cual ella se dedicaba le permitía tener ese contacto estrecho con distintos hombres muchos quizás soldados esos soldados que le expresaban a ella estamos muertos de miedo sabemos que vienen los hebreos sabemos que tienen un Dios extraordinario a que abrió el mar rojo que lo sacó de Egipto nos van a matar de dónde obtiene esa información y quizás la tomó la biblia no detalla pero quizás esa información provenía del contacto estrecho que ella tenía con sus clientes y miren lo que dice Hebreos 11 versículo 32 cuánto más tengo que decir se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel y todos los profetas por la fe esas personas conquistaron reinos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido cerraron bocas de leones apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada su debilidad se convirtió en su fortaleza llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros su debilidad se transformó en fortaleza iglesia tu debilidad se transformará en tu mayor fortaleza dime donde eres débil y yo te voy a decir donde Dios te va a usar porque Dios no escogió a lo mejor Dios escogió a lo vil y esto es como cuando éramos pequeños y en el barrio y hacíamos un partido y empezábamos a escoger y a mí me tocaba escoger y yo siempre escogía a los mejores inmediatamente me aseguraba con dos o tres me aseguraba con el que hacía los goles y con el arquero pero Dios cuando escoge escoge a lo más malo y no estoy diciendo que tenemos que ser malos quiero que me entienda Dios no tiene problema en restaurar tu vida Dios no tiene problema con cambiar tu circunstancia Dios no va a aceptar el pecado nunca pero Dios te va a aceptar a ti siempre el requisito es tener fe hoy día creo yo no sé cuántos pueden escribir en el chat de YouTube en los comentarios de Facebook yo hoy creo yo creo yo creo que Dios y ponga yo creo que Dios va a transformar mi vida yo creo que Dios me va a dar un mejor trabajo no sé cuál es la petición que tú tienes en tu corazón pero escribe yo creo que Dios puede hacer algo nuevo yo creo que Dios puede bendecir a mi hijo yo creo que Dios me puede librar del COVID yo creo que Dios me puede ayudar en mi educación yo creo que Dios lo puede hacer vamos quiero que las redes sociales hoy día se llenen de sueños de fe hoy día no ves nada hoy día estás en una situación poco moral o en una situación distinta difícil dura pero el requisito principal es creer el requisito principal es tener fe en lo que Dios va a hacer en favor de tu vida el requisito es creer yo creo escribe Teresa González dice yo creo Rodolfo dice yo creo cuántos dicen yo creo yo creo que Dios puede hacer algo nuevo en mi vida dice Blanca yo creo que las redes sociales se llenen de fe que tu casa se llene de fe y no sé cuál es el problema que tú tienes hoy día pero es tiempo de decir yo creo y sí y podemos pensar en todos los requisitos que no tenemos no tenemos el conocimiento no tenemos la habilidad no tenemos la moral no tenemos quizás los contactos no nacimos en la mejor familia no estamos viviendo en el sector alto pero yo creo pero yo creo pero yo creo que Dios puede hacer algo nuevo pero yo creo que Dios puede transformar mi vida pero yo creo que Dios puede bendecir mi familia que Dios puede restaurarnos yo creo y saben que me encanta la palabra del Señor porque como les decía anteriormente Raab junto a Salmón tuvieron a este hijo Bos Bos se casa con Ruth tuvieron a Obed Obed es el padre de Isaí Isaí es el padre del rey David Jesucristo damas y caballeros viene de la tribu de Judá es el león de la tribu de Judá en el árbol en el árbol geneológico de Jesucristo hay una prostituta hay una mujer débil hay una mujer poco valorada pero Jesús no tuvo problema ¿por qué nosotros tenemos tanto problema con eso? ¿por qué nosotros tenemos tanto problema con que en nuestra iglesia quizá haya un homosexual? haya una ex prostituta ¿por qué tenemos tanto problema con eso cuando Dios no tiene problema con eso? si Dios te escogió a ti si Dios me escogió a mí Dios puede escoger a cualquier persona iglesia es tiempo de sacarnos ese estigma de la cabeza Dios usó a una mujer una de las conquistas más importantes de la historia del ejército de Israel en la conquista de Jericó y la mujer que fue clave para esa conquista fue una prostituta eso hoy día no lo entendemos eso hoy día no lo aceptamos pero Dios es Dios de arriba en los cielos y Dios también es Dios de abajo en la tierra Dios es Dios de la adoración de la santidad pero Dios también es Dios en tus debilidades Él se hace fuerte en tu debilidad Corintio dice bástate de mi gracia yo me fortalezco en tu debilidad yo soy el Dios de tus mejores días pero también soy el Dios de tu quebranto yo soy el Dios de tu bendición cuando hay abundancia pero cuando hay escasez yo también yo sigo siendo tu Dios yo sigo estando pendiente de ti yo sigo amándote yo sigo estando pendiente de tu vida yo creo Bertila dice yo creo yo creo amado Dios Violeta dice yo creo que mi Señor va a transformar la vida de mis hijos yo creo las redes sociales se están llenando de fe el requisito es tener fe David pero es que yo no llevo ni siquiera seis meses escuchando la palabra y justo me voy a empezar a congregar e ir a la iglesia pero la pandemia me dejó en la casa y quizás no tengo no tengo mayor conocimiento pero si crees el requisito principal es tener fe lo demás se hace después vienen las obras lo demás lo podemos aprender pero el requisito principal es tener fe no importa donde estés hoy día llénate de expectativa llénate de fe la fe viene por el oír la palabra del Señor y yo le pido al Señor que esta palabra provoque fe esperanza que esta palabra inspira a muchos a poder salir de su condición yo creo yo creo si Dios transformó la vida de Raab como no va a poder transformar nuestra vida Raab no siguió siendo una prostituta Raab se casó con Salmón hijo de Nazón de un hombre importante su vida fue transformada su vida fue transformada y yo creo con todo mi corazón que hoy tu vida puede ser transformada la palabra Raab significa escándalo tumulto y yo creo que lo único escandaloso en esta historia lo realmente escandaloso es el amor de Dios muchos nos vamos a escandalizar al ver tanto amor de Dios pero es que Dios no lo debería haber usado a él Dios no debería haber usado a esa mujer porque 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 la sana doctrina lo dice así lo único escandaloso aquí es el amor es la misericordia es el perdón es la gracia de Dios en favor de tu vida y Dios te va a usar y Dios te va a dar una nueva oportunidad le guste a quien le guste lo acepte quien lo acepte esto no depende de hombre esto depende del Señor y en algún momento en medio del trabajo en medio de ese oficio en medio del pecado aparece una oportunidad y tenemos que ser avisados y tenemos que tener iniciativa propia y tenemos que entender que es una oportunidad que Dios tiene para salvar nuestra vida la que era una vergüenza para su papá y su mamá se transformó en su bendición se transformó en la honra de la familia en el orgullo de la familia yo creo que cierres tus ojos ahí donde estás si estás con tu familia toma la mano de tu esposa de tus hijos si estás solo si estás sola cierra tus ojos y comienza a mirar y comienza a ver lo que Dios va a hacer en favor de tu vida Dios es Dios de arriba en el cielo y de abajo en la tierra Dios no solamente le compete lo celestial lo terrenal también Padre celestial en esta mañana vamos delante de tu presencia creyendo que para ti nada es imposible creyendo que tú puedes hacer nuevas todas las cosas Señor creyendo que tú perdonas nuestros pecados que tú nos das nuevas oportunidades creyendo Señor y entendiendo que no éramos los mejores que no somos los mejores pero tú pusiste tus ojos en nosotros tú pusiste tus ojos en mí en nuestros hermanos y a ti te plació y dijo yo te puedo usar yo puedo transformar tu vida y hoy día Señor en este día donde el mundo celebra al amor que mejor que celebrar al amor de los amores al amado de mi alma aquel que me dice amiga mía paloma mía perfecta mía aquel amor que llega a ser escandaloso ese amor que muchas veces no es comprendido por los religiosos ese amor que no tiene que ver con lo valórico sino que tiene que ver con el corazón ese amor que transforma hasta las vidas más oscuras hasta el pecador y la pecadora más grande ese amor que que no tiene fin y como dice Jeremías ese amor eterno y poder sentir y experimentar ese amor no hay mejor regalo para cada uno de nosotros un amor escandaloso un amor sin precedentes un amor que está dispuesto a olvidar nuestro pasado y a darnos una nueva oportunidad y restaurar todas las cosas y todo lo que perdimos a causa del pecado Dios lo puede retribuir y que la debilidad que teníamos se va a transformar en nuestra mayor fortaleza ese amor que todo lo puede ese amor que todo lo sufre que todo lo espera que todo lo soporta es el amor de Dios llenando cada casa llenando cada vida llenando cada mente y cada corazón Padre Celestial creemos en un Dios de amor que no creemos en un Dios de juicio en un Dios que anda apuntando con el dedo y buscando a quien castigar yo creo en un Dios que anda buscando a quien rescatar un Dios que anda buscando a quien salvar creemos en ese Dios y yo te quiero pedir Espíritu Santo que tú hoy día pongas ese amor en cada uno de nosotros y poder entender que para ti nada es imposible gracias Señor gracias Jesús gracias Papá te pedimos que tú nos bendigas oramos Señor por todas las personas que nos escuchan y te pedimos que tú los bendigas en el nombre de Jesús Amén y Amén que hermoso mensaje hemos podido escuchar y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre Celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en únete jóvenes en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba únete jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales que te encuentras en tu casa y tú y tú y tú y tú